Dímelo gente, hoy os voy a enseñar como producir instrumentales de trap estilo Davey, Slater y toda la nueva ola que se viene para sonar así de fresco. En el video anterior ya estuvimos haciendo un instrumental de trap y que os gustó bastante, así que os traigo más contenido de este estilo haciendo instrumentales y tal. Justo también salió el nuevo EP de Davey con los marcianos, la gente de Chris Jedha y Gaby Music. Tenemos un par de reggaetones, pero ya sabes que Davey es calle, Davey es trap y tiene un estilo muy peculiar que es el que os conté en el video anterior, que es así un estilo muy gringo y también se diferencia bastante de lo que sería la ola de Young Chimmy, que tiran por instrumentales un poquito más Detroit, algunas también estilo más West Coast y es que al final el nuevo West Coast con un poquito el Detroit y tal son bastante parecidos. La misma selección de sonidos, velocidades y tal, se parece muchísimo, aunque algunos de los bounces pues cambian. Volviendo al tema de Davey, viste también el video anterior que este tipo de instrumentales son bastante sencillas, pero que lo que marca la diferencia y lo que tenemos que tener en cuenta es el bounce del beat. Si alguien no sabe lo que es el bounce, me lo dejáis en los comentarios y os puedo hacer un video. Pero cuando estamos tratando este tema de Davey, de nuevo me estoy repitiendo un montón, pero es lo que hay. Necesitamos que la instrumental respire muchísimo y aunque los acordes normalmente y lo que es el tema de melodía son bastante sencillos, con las baterías hacemos que marque la diferencia. Así que mi gente, vamos a hacer una pista. Vamos a buscar un sonido aquí sencillo en el Analog Lab. Simplemente aquí el banco que viene de serie, de verdad, suficiente. A ver cómo podemos moldearlo. Ahí. Ahí podemos bajarle. Ahí. Un poquito más para adelante. Igual. Sencillito. A ver qué podemos meterle por aquí. A lo mejor esta. La subimos. Y aquí mismo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo aquí, sencillito. A lo mejor para abajo. Ahí está bien. Yo creo que es suficiente como en cuanto a acordes. Incluso, a lo mejor podemos meterle un último acorde aquí abajo. Ahora simplemente las notes en base. Antes de que se repita el loop. Así que el loop sería así. Así está bien, la verdad. Vamos a copiar esto. Lo ponemos aquí. Así tendríamos el loop. Que sonaría básicamente así con el metrónomo. Esto lo duplicamos de momento. Y a ver si podemos cambiar el sonido. Porque literal hemos cogido el primero que nos ha salido. Así que nos vemos a mirar por aquí. Este me gusta. Vamos a actualizarlo un poquito más. Por aquí abajo. Le quitamos grave. Y ahora sí, empezamos ya a meter lo que serían las capas. Los layers. Yo creo que le podemos meter un pianito. Que esto es típico también los viste de IV. Así que vamos a buscar uno por aquí suave. Pero en esta que mucho tampoco. Ok, jugamos con este arpeja así. Y ahora jugamos con un halftime. A ver qué tal, cuál es el resultado que nos va. La verdad, siempre es bueno probarlo. La verdad, siempre es bueno probarlo. La verdad, siempre es bueno probarlo. Ahí, algo así En cuanto a melodías de momento, lo dejamos así, lo dejamos sencillito Luego volvemos, si se hace falta meterle un canto de melody O a lo mejor con arpegio o alguna cosita, pues se lo metemos Pero ahora sí vamos directo a buscar lo que hemos dicho antes, ese bounce Y vamos directo a las baterías Bien agrupado ya, aquí tenemos Mel de melodías Y aquí tenemos los drums Bueno, hi-hat Muy lento, vamos a subirlo un poquito a 96 a lo mejor Cuantizamos, duplicamos, hacemos algún cambio Ahí, voy a buscar un segundo hi-hat, simplemente para darle, no sé Un poquito de una textura diferente también y darle unos roles Ahí, marcados Y ahora sí le hacemos los roles aquí Ahí, marcados Vamos a cambiar el sonido que no me gusta, es demasiado, demasiado harsh Mucho mejor Aquí lo que vamos a hacer es cambiarle la velocidad Y para seguir formando este bounce, que realmente ya lo tenemos con el hi-hat y tal Vamos a meterle una precaución más Vamos a meterle una precaución más, o sea, un snare que acompañe al clap que ya tenemos Un palito Algo así estaría bien Ahora lo amplificamos bien Vamos a asegurarnos que estamos ya trabajando a lo pulmones que queremos Así que vamos a ir viendo el espectro Así que vamos a ir viendo el espectro Si fijáis aquí tenemos el hi-hat demasiado subido Fijaros que aquí hay las melodías Tenemos mucho grave Así que vamos a cortarle bastante Un poquito más por aquí A ver si le cambiamos el sonido a esto A ver si cambia Este sí me gusta Vamos a quitarle de arriba Mucho mejor Bueno, dejadme saber en los comentarios que os parece este sonido O si preferís el piano Así que os leo en los comentarios Ok, ahora sí Vamos a meterle el bajo Vamos a buscar uno que esté Al acorde, a la par Al acorde, a la par Vamos a meterle un kick también A ver si le da un poquito más de potencia Para que veáis la batería es como suenan En solo Fijaros en el bounce que tiene Os enseño también El día que hablamos del bounce y tal Lo que Cómo podría sonar también Con un patrón de hi-hat Más básico O más común Podríamos decir Que no tiene nada de malo Pero simplemente Es para que veáis Cómo cambia El flow que tiene en el beat Cómo se mueve Así sería con este Vamos a meterle el otro Ahí Con este segundo patrón De hi-hat El beat se vuelve un poquito Más intenso Y no tiene tanto Como Tanto flow Entre comillas Aunque si os digo la verdad También Dependiendo del tema y tal The beat también utiliza Ciertos patrones de hi-hats Que son así Más lineales Como la canción de Tuxi Cuyunchimi Y nada Los dos están buenos Los dos están bien Los dos son brutales Pero como os digo Dependiendo del que estemos buscando y tal Pues uno nos va a dar unas sensaciones Y el otro el otro Pero también os digo Que se pueden combinar perfectamente Si fuéramos a estructurar esto Pues lo podemos combinar Y no sé Pues para darle diferentes connotaciones A un tema A lo mejor podemos dejar el coro Con el hi-hat este más rápido Y luego el otro para lo que sean los chantillos y tal Eso ya es criterio propio Y creo que aquí Alguna precursión más le podemos meter Tampoco sin pasarnos Pero simplemente para ver qué tal Qué sensaciones nos da De nuevo al final Todos son sensaciones Yo probaría meterle un laser Este me gusta más Más suave A ver con un stomp Ahí Luego esto ya cuando De nuevo cuando lo estemos estructurando Pues lo vamos poniendo Donde lo tenga que estar No hace falta ponerlo todo aquí Pero ya que estamos haciendo Un loop Entre comillas Pues lo ponemos todo aquí Juntito Y luego lo vamos estructurando Vamos a poner un open hat aquí también Y la verdad En cuanto a batería Yo dejaría El loop así Y creo que podíamos volver De nuevo A ver si podíamos meterle A lo mejor Un vocal chop o algo Vamos a A ver si le metemos full de reverb A esto A ver si le metemos full de reverb Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os explico un poquito con más detalle el tema del bounce o cualquier cosa de melodías, acordes, lo que sea que queráis. Me lo dejáis en los comentarios y si no nos ha gustado el canal, suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!